Si se la sabe, cantamos, ¿sí bien? Para el señor Ángel Pedraza Hasta el día de hoy Yo te amé no lo digo Hasta el día de hoy Porque ya me cansé de ser siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo ya no puedo Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otro brazo me está esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Se acabó, ya no ves Fue por tu culpa Y ya no me interesa Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te atraso, te atraso, te atraso Te atraso Te atraso Te atraso Ya ves Y lo dije Acabaste con mi amor Y ahora te has quedado sin nada Chiquita Hasta el día de hoy Yo que menos lo miedo Hasta el día de hoy Porque ya me cansé de ser siempre En tu juego Que te espero, mi Dios Porque yo ya no puedo Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Se acabó, ya no ves Fue por tu culpa Y ya no me interesa Fue por tu culpa Y quedara en tu conciencia Tú mataste el amor Me llegó buena suerte Hasta el día de hoy Chau 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 Gracias por ver el video.